Después de 12 años, Celia Villalobos no está en la mesa del Congreso de los Diputados en esta legislatura. El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha optado por las diputadas del PP, Rosa Romero y Alicia Sánchez Camacho, para acompañar a Ana Pastor en la nueva mesa del Congreso, con lo que ha descartado la continuidad de Celia Villalobos, que llevaba 11 años en el órgano de gobierno de la Cámara y pasa a integrarse en la dirección del Grupo Popular del Congreso, que vuelve a encabezar Rafael Hernando. Celia Villalobos, que es diputada por Málaga desde 1986, ha ocupado distintos cargos en la mesa desde 2004 y en las dos últimas legislaturas ha sido vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados.